de negocios y mercados y la mujer siempre tendrá presencia en nuestro espacio porque es un ente económico y social que marca tendencias y define comportamientos, define patrones. Evelyn Betancourt de News Group, una gran amiga, nos viene a hablar de un evento interesantísimo. Evelyn, hola, ¿cómo estás? Days to Shine, cuéntanos un poco más de eso. Feliz de acompañarles y la verdad, no solamente lo que tú dijiste de las mujeres, sino que somos las responsables de la mayoría de las compras, o sea que estamos hablando del mismo idioma. Bueno, feliz de acompañarte en esta tarde y de contarte un poco de Days to Shine, que es un evento dirigido a la mujer que vamos a estar celebrando el 29 y 30 de septiembre en el Hotel El Embajador bajo la plataforma de nuestra revista femenina Shine Magazine. ¿Qué es Days to Shine? Bueno, Days to Shine es una feria, un evento tipo feria, donde vamos a tener la participación de muy prestigiosas, algunas de las más prestigiosas marcas para las mujeres que no solamente van a estar teniendo presencia, sino que van a estar ofreciendo experiencias. Esto significa que van a hacer análisis de piel, algunas marcas tienen eventos dentro de nuestro evento, o sea, tienen talleres, tienen cursos totalmente gratuitos dentro de, o sea, totalmente incluidos dentro de la boleta general que cuesta solamente 200 pesos. También tenemos conferencias nacionales e internacionales como platos fuertes de este evento, y ahí tenemos algunas personas muy queridas y conocidas como Tania Baez en el aspecto... Motivacional y de empoderamiento. Pero tenemos algunas sorpresas también porque tenemos, por ejemplo, a Glancy Félix, que no solamente es una empresaria, sino también es una de las mujeres más influyentes en las redes sociales de nuestro país. Glancy Félix va a hacer su primera conferencia en la cual va a revelar todo lo que le ha funcionado a ella en el tema de las redes sociales, pero también nos va a contar su historia como mujer, todo lo que ha pasado en este proceso, sus éxitos, sus fracasos, algo sumamente especial. Tenemos a Lorena Pierre también con una conferencia por primera vez hablando de relaciones interpersonales, tenemos a la doctora Gia hablándonos de salud, de bienestar, cómo ser feliz y saludable, y bueno, en el ámbito internacional tenemos a tres increíbles conferencistas. Una dominicana que representa a los dominicanos por el mundo, que para nosotros es muy importante en nuestra empresa, News Group, y ella es Paola Santana, que es una de las mujeres... Sí, la de Maternet. Así mismo es. Una de las mujeres más influyentes en el tema de tecnología en Silicon Valley. Claro. Ella va a estar con nosotros presentándonos también un poco de su historia, de cómo lograr tu más grande proyecto, una voz autorizada porque ella lo ha hecho. Tenemos también a las fundadoras de The Dream Team Agency, ellas son las fundadoras de una agencia boutique de relaciones públicas que manejan desde artistas en Miami hasta de las más importantes marcas también internacionales para el mercado hispano, y vienen a hablar de marca, marca personal versus marca de empresas. Y también tenemos a Luz María Doria, quien es la autora del bestseller La Mujer de Mis Sueños, que nos va a presentar una conferencia que me encanta, que ella titula El plan para convertirte en lo que sueñas. O sea, son dos días de 10 de la mañana a 10 de la noche en un ambiente creado, pensado, diseñado para que la mujer disfrute y para que tenga actividades a cada hora. Bueno, entonces, eso será 29 y 30 de septiembre, ¿dónde las personas pueden obtener informaciones, redes sociales, alguna página web? Claro que sí, pueden accesar a nuestra página en Instagram, que es Shine Magazine RD, y también en WEPA Tickets, donde está toda la agenda de actividades y también las boletas disponibles para la entrada general y para las conferencias. Bueno, decirte que este programa es aliado de ese evento, porque consideramos que es un evento que va a reunir lo mejor del talento en República Dominicana en diversos temas, y precisamente para uno de los entes económicos y sociales más importantes, que es la mujer, como dije, marca tendencias, comportamiento y ayuda a la toma de decisiones dentro de la sociedad. Gracias Evelyn Betancourt. Esperamos por allá, porque los caballeros no están prohibidos. Claro, un abrazo. A ustedes también un abrazo bien fuerte y agradecerles su sintonía. Federico Castillo se despide. Negocios y Mercados llega al final por esta edición y les invito a continuar con RNN y toda su programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!